Novo Entertainment Entretenimiento para Novo Me tenía y desgraciadamente Me decepcionó un poco Ya que si han visto el video que hice La reseña y opinión de esta serie Me gustó bastante, la considero de mis favoritas Pero la película dejó un poco Que desear y estamos hablando de Seishun Buta Yarou No Yume Wominai Mejor conocida en inglés Y aquí en México como Rascal Does Not Dream With A Dreaming Girl O como me dijo el de Cinépolis Rascal Does Not Dream Es Amadre Así me lo dijo Haciendo un pequeño recordatorio de la serie Existe una cierta enfermedad sobrenatural Llamada síndrome de la adolescencia La cual tiene diferentes efectos en los adolescentes Dependiendo de sus emociones Es como una expresión de sus sentimientos Y nuestro protagonista Sakuta Va conociendo a diferentes chicas Con diferentes síndromes de la adolescencia Que incluso él también ha sufrido Y es una serie como dijimos en la reseña y opinión Que combina como que varios elementos Se siente como una combinación de monogatari principalmente Oregairu, un poco de Hyuka Por ahí va la cosa Pero realmente es muy buena Por la manera en la que maneja Los sentimientos de los personajes Este autor es muy bueno en ello Desgraciadamente Y es en el caso de esta película Es conocido por ser malo Para concluir sus historias Ya le pasó con otra de mis series favoritas Que es Sakura Tsunope no Kanoyo La cual al final de la novela Fue muy criticado Y no llegó anime Y la conclusión Porque tengo entendido Que ya lo ha continuado De Seishin Buta No es de excepción No digo que la película Sabe de todo mala Pero Un primer problema que tiene Es que resumieron dos novelas La sexta y la séptima Para la película Entonces sí se sienten Los cortes Y la manera en la que avanza la historia Bastante apresurado De hecho hasta inicia muy de golpe Ya con la trama Y otra cosa es que para una solución Que se siente que los personajes Podrían haber encontrado mucho antes Dan demasiadas vueltas Sí llega a ser emocionante Hasta cierto punto Pero después llega a ser cansado Y esta película como conclusión También sirve de homenaje Para presentar a todos los personajes Que conocimos durante la serie Se puede decir que cada uno Tiene su pequeño Pequeño momento importante Pero quienes más destacan Por supuesto son Sakuta Su novia Protagonista Mai Y La chica que conoció Digamos que al principio De toda la historia Que fue su primer amor Llamada Shoko La cual también en la serie Conocimos en su forma de niña Y es una de las interrogantes Que dejó Bueno pues aquí se va a explicar Qué es lo que está pasando Con esta chica Ya que como dije Tenemos una Shoko niña Y una Shoko universitaria Y realmente la película Tenía todo para ser Una excelente película Tenía el drama Que a lo mejor le faltó La serie Ya que Pues ha sido un poco Después de la serie Si es que no la han visto En sí sus finales Son felices Los personajes sufren Pero todo se resuelve Al final Y la película Esta última trama Tenía como que todo Para dar ese salto Para dar ese toque Realista Entre comillas A pesar de las cosas Fantasiasas Que tiene la historia Pero me refiero más A las emociones Y al desarrollo De personajes también Esto hablando Más que nada De Sakuta Ya que es conocido Por tener este como Este como comportamiento De querer ser un héroe Y de salvar a todos Entonces puedo decir que Al final de la película Terminan desperdiciando Muchas cosas Incluido este desarrollo De personajes que menciono Y se siente Que da demasiadas vueltas Para la conclusión Que tiene Eso es un negativo Porque fuera de ahí Es realmente entretenida Tal y como lo fue la serie Maneja muy bien Las emociones Tiene una trama Interesante Pero si un poco Rebuscada La animación Es bastante buena Mejora un poco La de la serie Claro Siendo una película Pero al final Sientes que todo Fue un desperdicio No voy a negar mucho En los personajes Porque son los mismos Que ya conocimos Y ya les dije Cual es el problema Con el desarrollo Que tienen La animación Como ya dije También mejora No hay detalles De hecho Detalles negativos Por ese lado Está súper bien Es bastante bonita Y con la música Tampoco hay muchos detalles Es la misma de la serie A destacar el ending De la serie Que lo ponen También al final De esta película Pero en el que Ya escuchamos A todas las Los personajes Femeninos De la serie Que no recuerdo Si hicieron eso En el último capítulo Pero bueno Si quieren la versión Completa Con todas las chicas Está aquí en la película Ya para terminar Y evitar hacer ese spoiler Porque creo que estoy A punto de hacerlo Vamos con mi opinión Personal y calificación Como se podrá notar Estoy un poco molesto Un tanto decepcionado Porque Toda la emoción Que tenía esta película Siento que se fue al caño Un poco Como digo Si es entretenida Está muy padre La animación Regresan los personajes Que me encariñaron En la serie Regresan los personajes Con los que me encariñé En la serie Tiene la emoción Tiene la emoción El sentimiento suficiente Pero da tantas vueltas Que se siente demasiado Y muchas cosas Parecen Que al final No sirvieron de nada Algo así como Star Wars The Last Jedi Así La mitad de la película La fregada La mitad de la saga Ok No tanto así No está tan mal Y honestamente Cuando yo terminé De ver la serie Antes de que se anunciara Una película Y que yo pensaba Que no iba a haber Continuación Ya que normalmente Se hacen este tipo De animes Para promocionar La novela Me spoileé Lo que pasa después O sea Me spoileé Los volúmenes 6 y 7 Que abarcan Esta película Yo ya sabía De que trataba Que iba a pasar Aunque honestamente Me olvidé de varias cosillas Por lo que aún así Puedes disfrutar La película Y lo que sí Y me faltó decir Anteriormente Es que Pues hay algunos Detallitos que se cortaron Que más que nada Habrían ayudado Mucho en el final Como dije Se siente muy apresurada Desde el inicio Se sienten Estos cortes bruscos Y claro Faltaron cositas Que bueno Si no están enterados Si no se spoilearon Como yo A lo mejor No se van a dar cuenta Y no pasa nada Pero Les puedo decir Que ayudan mucho A entender Más que nada El final de la película Así que No puedo decir Que sea un homenaje Digno O una conclusión Digna Para la serie La voy a dejar Con un 7 Porque hasta eso Si cumple con su papel De entretener Pero repito Llega a ser cansada Y siendo justo Si ponen mucha atención En estos detalles Realmente me van a entender Y no la van a disfrutar Al 100 Pero bueno Al final son problemas Por los que se conoce Al autor Como dije Si quieren ver Otro de sus trabajos Vean o lean Sakuretsu no Pen no Kanoyo También es muy bueno Y emocionalmente Me parece mejor Que Seishun Buta Y entenderán a qué me refiero Con los finales Que hace este autor Y esto ha sido todo Por el video Espero que os haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en nuestra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!